¡Miren el virus! ¡Un besito! ¡Miren lo que pasa en estos encuentros! ¡No, no, está enfermo! ¡Ay, Kobe! ¡Qué rico! ¡Miren cómo huele delicioso! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren esto! ¡Un silo! ¡Acoso! ¡Grabá! ¡Grabá! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Ese abrazo no lo voy a perder nunca! ¡Te amo, te amo! ¡Huele gripa! ¡Amor mío!